El nombre de Salvo Aturbay Milán en la Universidad Francisco de Paula Santander fue sinónimo de elegancia, profesionalismo, sencillez y calidad humana. De padres libaneses, nació en Cúcuta el 27 de septiembre de 1940. Estudió enfermería en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Su primer trabajo como enfermera lo realizó en el Hospital San Juan de Dios de Cúcuta. También se desempeñó como jefe del Departamento de Enfermería de la Clínica Norte. Ingresó a la UFPS el 1 de agosto de 1974 al programa de enfermería. Desde entonces, siempre se destacó por ser una docente entregada, comprometida y disciplinada. Sin proponérselo, gracias a su carisma y liderazgo, comenzó a vincularse como organizadora de los diferentes eventos institucionales. Sobre sus hombros y buen gusto, estuvo la celebración de los 25 y 50 años de la UFPS. Siempre gozó de respeto, admiración y cariño. Además de inculcar pasión, entrega y vocación por la enfermería a sus estudiantes, con el ejemplo les enseñó que un profesional de la salud debe inspirar sencillez, humanidad y solidaridad por el otro. Se desempeñó como jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales e Información y Protocolo, tarea que combinó con la docencia. Para ella, los estudiantes eran vida, alegría y satisfacción. La enfermería y el protocolo eran dos pasiones innatas en la personalidad de Salva Turbay. Luego de 39 años de servicio, el 1 de enero de 2014 empezó a disfrutar de una nueva condición, pensionada, situación que no la hizo alejarse de los pasillos de la universidad. En adelante asumió la logística y organización del evento más importante de la institución, la noche de reconocimientos y exaltaciones al personal docente y administrativo UFPS por sus años de servicio. La muerte de Salva Turbay representa una gran pérdida para la institución. Durante años fue considerada la primera dama de la UFPS por su entrega, amor y servicio. Su legado, aporte y amor quedará escrito en el libro de la historia de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hasta siempre, Salva Turbay Milán. Salva Turbay Milán. Salva Turbay